Con el ciclo 10x10, inauguramos las actividades del área de literatura de la Casa de la Cultura. Me siento muy feliz por esta tarea que se me ha comentado y también muy agradecido porque de alguna manera es una de las manifestaciones más de cariño que he recibido en esta ciudad. Entiendo que las políticas culturales no deben ser una forma de propaganda, propaganda política, sino una actividad dirigida a la felicidad y al bienestar de los ciudadanos. Como poeta entiendo que esta actividad que se me ha encomendado forma parte de la misión de un poeta. El poeta tiene dos compromisos fundamentales. Uno como poeta que es ese compromiso fundamental con la poesía sin concesiones ni a lectores ni a nadie, mucho menos a las políticas, a las ideologías, sino simplemente con la poesía. Y el otro compromiso del poeta es el compromiso como ciudadano. En este sentido el poeta es una especie de guardián de la palabra, es una especie de voz de la ciudadanía, de la comunidad. Y si tiene la plataforma para llevar adelante algunas de sus creencias, algunas de sus convicciones culturales, las acepta con gusto, como es en este caso, donde se me han dado a través de la Casa de la Cultura. Y me congratulo doblemente. Y al hablar de la Casa de la Cultura, en ese sentimiento de gratitud, quiero hacer extensivo ese agradecimiento a toda la ciudad de Río Cuarto, a todos los amigos, a mis hermanos que me han traído. La importancia de la literatura, de la cultura en general, debemos considerar que no es una abstracción. La cultura que viene de cultivar, se trata de sembrar y cosechar. En el espíritu. Y eso es lo que me guía en estos momentos para desarrollar este ciclo y otros ciclos que tenemos en mente y que vamos a poner en marcha muy próximamente. La literatura no es ajena a la vida. No es un templo donde se celebra la ceremonia de la vanidad para quienes la practicamos. La literatura es una forma de entender el mundo, de expandir el mundo, de expandir la visión y de expandir el corazón de las personas. En eso consiste. Pero para alcanzar la literatura, antes que escribir, antes que la letra, que la letra escrita, está la lectura. Y en este sentido, 10 por 10 es una reivindicación de la lectura. Nada en este ciclo es caprichoso. Nada se ha hecho por azar. Cada una de las piezas, cada una de las consideraciones que hay en este ciclo, en su estructura, su mecanismo y su proyección y aquello que vayan a decir los invitados a participar en este ciclo, tienen ese mismo sentido. Este ciclo, también considerando que es, estamos en una democracia, en un estado democrático, en un estado de derecho, también busca la descentralización. Por eso hemos invitado a participar y participan con un entusiasmo encomiable. Cinco localidades próximas a Río Cuarto, que si hay una próxima edición, seguramente se sumarán otras, que son, y quiero saludarlos muy expresamente, San Basilio, General Cabrera, Coronel Montes, Elena, San Pacho, a ver si me olvido de alguno, espero que no. Todas ellas nos han recibido con tanto cariño, con tanto entusiasmo, que espero que podamos hacer de este ciclo algo realmente importante. Les explico brevemente lo que es la estructura. Diez poetas, diez narradores, diez autores cordobeses de primerísimo nivel, estarán interpretando, leyendo, no como especialistas, sino como lectores, diez obras maestras de la literatura universal. Estarán con nosotros, a parte del profesor Abelardo Barra Ruata, quien dará comienzo a este ciclo, José Di Marco, Susana Cabucci, Hernán Baca Narvaja, Marcelo Fagiano, Carlos Gacera, Osvaldo Guevara, Pablo Dema, María Teresa Andrueto, Daila Prado, y repito, el profesor Barra Ruata. Como dije, nada es al azar. Y lo que interpretará el profesor Barra Ruata es un poema imponente de Constantín Cavafis, un poeta griego, uno de los mayores poetas griegos del siglo XX, que habla del desarrollo, del destierro, de ese viaje difícil, complejo que es la vida. Pero será él quien lee todo esto. El profesor Barra Ruata, profesor de filosofía, es autor de varios ensayos filosóficos y también sobre erotismo. Su último libro, que se ha presentado hace muy poquito, es El animal que calza, erotismo del pie y del zapato. Es un libro donde se nota la mirada del filósofo al interpretar esas pulsiones íntimas que hacen al ser humano. El profesor Barra Ruata es un lector inteligente, hiperfiscaz, cuya lectura de Ítaca nos ayudará a comprender mejor algunos aspectos de nuestra vida. Pues los dejo con el profesor Barra Ruata. Gracias. Un gusto ver un número importante de personas que han asistido a esta convocatoria que me es tal cual lo describía el coordinador en una apuesta importante por la poesía, el cuento, la literatura en general. De modo que me llena de alegría de ver a un importante número de personas. Y en cuanto a mi invitación a participar, me honra ello, de manera tal que agradezco nuevamente a Antonio haberme tenido en cuenta para esta propuesta. Es un texto, más o menos está dentro del tiempo que estipula el siglo. Espero no aburrirlos, espero poder leer con algún grado de entusiasmo o que sepa este general entusiasmo en ustedes. Una invitación al vivir, el poema Ítaca de Constantino Cavafis. El poema Ítaca es un canto a la decisión de vivir hedónicamente, sin reparar en mediaciones o trascendentalismos. Un alegato a favor de la dignidad inmanente que posee la vida. Una invitación a repensar nuestro modo de vivir, espoliado por urgencias banales, por miedos supersticiosos, por moralismos mutilantes. Como cada lectura inaugura nuevas versiones de significación que revelan la circunstancia personal y contextual del intérprete, mi versión estará sucia de filosofía por ser ésta mi anclaje profesional en la vida. Es desde allí que descubro en Ítaca una radical invitación a pensarnos en la profundidad de nuestra encarnadura existencial. El poema es un exquisito símbolo que construye Cavafis para hablar del ser humano como un viajero movilizado por el deseo. Ítaca, en su lírico e intimista lenguaje, se comporta como una optimista antropología filosófica. El texto que les propongo explica claves interpretativas del poema y de lo humano en general, transitando las huellas simbólicas que traza el poema. Por cierto, que estas reflexiones son explícitas deudas contraídas con este provocante poema de Cavafis. Constantino Cavafis, de familia griega, nace en 1863 en Alejandría y tras un itinerario vital que lo lleva por Inglaterra y Constantinopla, se radica definitivamente en Alejandría, donde habrá de morir en 1933. A pesar de que su obra es relativamente breve y que tuvo una escasa divulgación durante su vida, es considerado hoy uno de los mayores poetas griegos modernos. Su lírica ha sido recetada con admiración y respeto, tanto por su bondura filosófico-antropológica, como por haber dado a conocer con cruda belleza las expresiones poéticas del erotismo homosexual. Aun cuando algunos de sus poemas, tales como Esperando a los Bárbaros, Idus de Marzo, Velas, El Dios Abandona a Antonio, La Ciudad, Una Noche, Vuelve, Muralia, Recuerda Cuerpo y por cierto Ítaca, puedan ser familiares al auditorio, el trabajo que propongo no demanda necesariamente familiaridad con el poema. Mi texto invita a compartir las reflexiones y emociones que suscitaron en mí la lectura de Ítaca, pero lo inferido posee un valor antropológico que trasciende lo puramente literario. Leeré el poema en la traducción que más me gustó entre las varias que he encontrado. Está tomado de la antología poética de Alianza Editorial, Madrid 1999, edición de Pedro Várenas de la Peña. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico poseidón. Seres tales jamás salarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia, y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, y llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella, no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que darle. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Pero, así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Antes de compartir las propuestas interpretativas del poema, diré unas pocas palabras en torno a lo que para mí significa el disfrute y el sentido del hecho poético. La poesía nace para dar pábulo a la necesidad expresiva del poeta, y como tal constituye una producción que se objetiva en algo delimitado. Una sólida unidad conceptual y emocional amalgama esa creación. Pero sólo en la subjetividad del autor, el poema es una cosa única y acabada, puesto que en la subjetividad del lector, los límites y la unidad de aquel se desbrozan. Como lectores, nos apropiamos de las creaciones poéticas y hacemos que ellas digan y expresen aquello que emocionalmente deseamos que digan y expresen. Por intermedio del lector, la obra poética se ensancha y se multiplica, y es en esa posibilidad de ser ancho y vario donde radica la potencia expresiva de un poema, ser más cosas de lo que el autor decidió que fuera. Esta proliferación de sentidos, por cierto, no significa una supresión del poema, sino la recreación de múltiples poemas. Si hubiera un solo modo de interpretar al poema, quedaría expuesta la endeblez simbólica del mismo, porque su vivencia supondría una reproducción exacta de las ideas y emociones del autor. Mi idea de la interpretación es que la misma multiplica los objetos y los sujetos, empodera subjetividades diversas, democratiza la circulación de la belleza. El poema de Cavafis, en este caso, es un producto concreto que congela u objetiva tanto las circunstancias que daban el contexto histórico y espacial de su operación creativa, como las vivencias y sentimientos del autor a la hora de escribir el poema. Pero dejando en suspenso, metodológicamente, ese momento de respeto por el poema en sí, que es además respeto al autor, el texto se disloca y se vuelve poema para mí, poema para ti, poema para él o para ella. Leer un poema es, por consiguiente, un acto de co-creación. Somos co-autores desde el momento en que el significado del poema muta en la reformulación histórica, sociocultural y personal que cada uno de nosotros hace del mismo. Por último, una breve referencia al hecho de la traducción, que en algunas teorías literarias se viste con enormes prevenciones y como un recurso provisorio no demasiado convincente. Contrariamente, adhiero a la posición que ve en el producto de la traducción una multiplicación de la obra, una suerte de obra a obra, una obra al cuadrado. Cada traductor con su conocimiento bibliográfico, su pericia idiomática y su sensibilidad emocional y poética, da nacimiento a una versión otra de lo mismo, es decir, da nacimiento a la alteridad poética. La identidad se resquebraja y, en algún sentido, nacen del viejo cuerpo nuevas versiones que recrean la belleza inicial en plurales bellezas idiosincrásicas. Balamos ahora al poema. Ita que es una referencia inequívoca al sentido de la existencia humana. La metáfora del viaje está heurísticamente normalizada como simbolismo de la vida y las experiencias concomitantes a ella. Por sobre o acompañando la polisemia metafórica que nos permite plumares plurales lecturas de poemas, es indudable que la celebración de la vida con toda su riqueza es el tema decisivo de Ita. Partiendo de esa interpretación en clave existencial, es claro que el poema refiere a las convicciones del autor en relación a cómo debe de ser disfrutada la existencia. Una interpretación acoplada a la odisea de Homero es, a mi juicio, errónea. Cavafis le otorga un sentido puramente alegórico. La referencia a la gran obra griega es una excusa para que Cavafis exprese ideas y sentimientos en torno al sentido del vivir. Debido a esa fuerte e impromptu existencial y subjetiva del poema, el lector siente la tentación de adueñarse personalmente de Itaca desde el primer verso. Cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo. Constituye una invitación paradójica porque el tono exhortativo no está dirigido a Odiseo, sino a cada uno de nosotros, que prematuramente nos vemos conminados a encontrar una denotación o una connotación existencial a Itaca. La exhortación encerrada en la expresión pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, acentúa y complejiza tanto nuestra activa participación en la lectura del poema como el claro alejamiento de la trama homérica, centrada en la narración del largo y obstaculizado itinerario que Odiseo, a su regreso de la guerra de Troya, debe sortear para regresar a su añorada Itaca. En efecto, Cavafis nos aconseja que el retorno a casa sea largo y lleno de atractivos. Si el reencuentro con Penélope y Telemaco avivan las esperanzas del odiseo homérico, en Cavafis el deseo del alargamiento y la expectativa de experiencias placenteras parecen poner en cuestión la centralidad emocional e identitaria de los lazos contraídos a lo largo de la vida. Ni la familia, ni los honores, ni el poder parecen ser más fuertes que el deseo de la novedad y la sorpresa. No hay apuro por reencontrarse con aquello que supuestamente habría de restituirnos nuestra identidad secuestrada durante el exilio. Esta disolución de la búsqueda de estabilidad y certidumbre en aras de la libertad y la autonomía hacen de Itaca una pieza poética que para mí desafía la moral convencional. Esta apertura a nuevas expectativas egónicas contraría, desde una infrecuente sinceridad personal, una moralidad bastante más ambigua e hipócrita, fundada en renuncias morales, que hacen compatibles el deseo de la vuelta al hogar con el disfrute temporario y clandestino de la sensualidad de Calipso, Circe o Náusica. Pide que el camino sea largo, vuelve a reiterarse en la segunda estrofa, para reafirmar que la experiencia del viaje es prodigiosamente antropomórfica. El viaje nos constituye, nos conforma. La duplicación de la invitación cabafiana prueba que el poema es un canto gozoso de amor a las experiencias sensuales de la vida. Gregar por la existencia temporal y la intensidad egónica de lo que va deparando el viaje es situarse decididamente en el aquí y ahora de nuestra existencia. Detener los momentos de felicidad nos hace vivir intensamente los eventos sin la obsesión por la meta inmutable. La vida debe de ganarse de mañanas estivales y los momentos sombríos solo se existen en los temores del alma del pusilánime. El poema elogia nuestro existir como instrumento de goce que nos permite captar la sensualidad y el erotismo que arraigan cada persona o cosa, así como vivenciar la eternidad en la paradójica evanescencia de lo que solo dura un instante. El poema alude a la capitalización de los imprevistos del viaje antes que a la obcecación por arribar a una meta fija. El deleite sensual debe afrontarse con morosidad, sin premuras alienantes que puedan anular los fragmentos de goce que conforman el todo del viaje. Cada parte o momento es sustancial en el viaje. Todo merece ser vivido. Estamos ante una inversión dionisíaca de lo homérico. Nuestro cabaje y desea que el viaje dure más y más. El verso, que muchas sean las mañanas de verano, redunda en esta lectura en clave vitalista e hedonista del poema. La época estival, con su cómplice, incentivación de la desnudez, potencia del apetito por las búsquedas, magnifica la belleza de los cuerpos, intensifica los deseos de la carne. El verano es amigo de la juventud, de los encuentros ocasionales, de los desenfrenos. El poema alude a otra forma de relacionarnos con el tiempo. El tiempo es la duración aprovechable del viaje y no el quantum temporal que nos separa de la meta. La obsesión por la meta no puede malograr el goce del mundo aprehendido en sus más sensuales detalles. Ítaca alude a la certeza de que la extensión y la duración del viaje incentivan la conciencia del valor de la inmanencia temporal, conciencia que acumula experiencias y saberes que habrán de conformar la sabiduría de nuestra vejez. No está la sabiduría al final del viaje, esperándonos como un premio al sacrificio y al dolor. La sabiduría está en la fruición del presente, del momento. No es la ítaca que me aguarda la verdad del ser. Todo el ser expresa su verdad en la belleza del viaje. Detente en los emporios de Fenicia, y hazte con hermosas mercancías. La parcimonia en el goce, la delectación morosa de las cosas, no sólo revela amor por la vida, sino también un reconocimiento de las cosas materiales como elementos que sostienen o vehiculan la feliz realización del ser humano. Por cierto que la relación con el mundo material no es de apego, sino de goce y aprovechamiento. Se trata de un simultáneo goce sensual y espiritual. Las cosas vehiculan sentidos y propiedades que nuestras apetencias interiores transforman en realizaciones placenteras. La cantidad de los puertos en el viaje refuerza tanto la idea de desapego material como la radical potencia antropológica que poseen las nuevas y diferentes oportunidades para el goce. El camino debe ser largo para arribar a puertos de placer y alegría inesperados que enriquecerán la existencia, puertos nunca vistos antes, La elección del nácar, el coral, el ámbar y el ébano como epítomes o paradigmas de lo material revela que la materialidad reivindicada no es la burda mercancía donde se aliena la espiritualidad, sino que implica la aceptación de un mundo sensorial sutil que acompaña el devenir espiritual de nuestra subjetividad. El deseo de enriquecerse en el conocimiento no se limita puramente a lo intelectual, sino que es también enriquecimiento corporal, sensorial. Por ello, la mercancía suntuaria y sensual es vista como elemento que satisface las demandas del espíritu y el cuerpo. Es significativo que las sustancias que enumera Cavafis, que fungen como piedras preciosas, son de origen animal y vegetal, queriendo connotar con ello que la verdadera riqueza está profundamente enlazada con la belleza de la vida y no con el tesoro frío que las bajas pasiones erigen como destino enajenante en la opulencia material. El perfume corona esta visión sutil del mundo material. La evanescente y sensual materialidad del perfume refrenda esta mirada erónica y dispendiosa de la materia. Los perfumes son, a un mismo tiempo, etéreos y potentes evocadores del llamado sensual. La recuperación ontológica de la materia se efectúa bajo la forma de gasto, como negación de la acumulación avara y torva. Cavafis abraza un eudemonismo hedonista, solo los placeres pueden proporcionarnos la verdadera felicidad, que le permite admirar lo material como expresión de la sacralidad y armonía del universo. En el poema, Fenicia simboliza el consumo lujurioso y voluptuoso, el dispendio esteticista y la clara impugnación de las conductas mezquinas de acumulación. La referencia a Egipto alegoriza las ocasiones para el conocimiento y la educación, poniendo de manifiesto la unidad antropológica. La espiritualidad no va a contrapelo de lo material, de lo sensual, sino que son dimensiones que se retroalimentan potenciándose. El pensar elevado que acompaña a la emoción selecta posee una dimensión epistemológica sensualista que incluye lo corporal, lo sensorial, lo sensible como fuentes de conocimiento, placer y sensación como modos del saber, de modo que la sabiduría que prometen los sabios de Egipto completa la unidad referida. Un hombre no es cindido en dimensiones platónicas heterogéneas, incomunicadas. Fenicio y Egipto como complementarios puntos geográficos en la cartografía lírica de Cavafis demuestran que el viaje es una búsqueda múltiple e integral que nos involucra existencialmente, pues el viaje representa el ávido movimiento por el cual nuestro cosmos íntimo encuentra la armonía espiritual derivada del cumplimiento de aquello que se ha elegido a ser libre e intensamente. Dije antes que el enigma ítaca nos interpela desde el inicio del poema. El enigma se acentúa cuando en el último verso de la composición la singularidad de ítaca se vuelve pluralidad semántica. Cavafis habla de ítaca veamos probemos pensar que ese tránsito de la unidad a la pluralidad es una clave relevante para interpretar el poema. Procuraré colmar ese salto ontológico a través de estas imágenes conceptuales. Ítaca es el arjé y es el telos el principio y el fin. Todos provenimos de algún lugar y hacia algún lugar vamos. Esa combinación a ralentizar el retorno pone en entredicho la recurrente idealización de los comienzos o de los orígenes como momentos o lugares luminosos y elevados. Y si admitiéramos como adecuada esta clave interpretativa para el origen no veo por qué abandonarla para la interpretación del final. La concreción del retorno involucra el recuerdo de la riqueza del viaje antes que la expectativa por lo que no tiene ya nada que darte. En rigor las ítacas cobran dimensión en estrecha relación con la intensidad existencial del viaje. Si se despoja de sacralidad trascendente al principio y al fin lo que cobra total centralidad es el fruir de la vida misma esto es el ímpetu con que se ha vivido el trayecto entre alfa y omega. Cavafis muestra en el poema que la sacralidad de la vida debe buscarse en la inmanencia del viaje y que esperar un plus final constituye una pretensión desmedida temeraria enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin esperar a que ítaca te enriquezca. La morosidad hedónica del viaje refuta la idea de ítaca como el locus de un reconcentramiento identitario. El goce del viajar el movimiento la acción diluye en la idea de un destino fijado de antemano y afirma en su lugar la imprevisibilidad del viaje. A la sustantividad intocable del fatalismo Cavafis opondrá el libre dinamismo de la voluntad. El viaje en su indefinición es lo verdaderamente importante. El conocimiento y el goce se hayan sostenido en las ganas el entusiasmo el deseo el objeto del viaje es el deseo y su duración su actitud para generar placer debe prolongarse lo más que se pueda. No hay duración prefijada y carece de un itinerario previamente definido. El viaje es un hallarse abierto a lo eventual. Es suficiente ya contar con la certidumbre de la proveniencia y con la inexorabilidad del desenlace. El demorado viaje a Ítaca implica también un alejamiento de lo que fuimos y somos para permitir un mejor autoconocimiento. Los muchos puertos y los días de placer nos permiten alcanzar otras perspectivas intelectuales y emocionales porque el viaje siempre doble el material que nos permite acumular experiencias sensoriales novedosas y placenteras y el espiritual que nos enseña a vencer nuestros prejuicios miedos y mediocridades. El viaje es siempre metamórfico. Si se regresa se lo hace cambiado. El que retorna es otro del que se fue. El viaje de la vida es un renacimiento cotidiano, un prodigioso acto de autocreación que se concreta en interacción con los otros y con la naturaleza. Aunque en el viaje se vayan extrañando las cosas que vamos perdiendo porque el recuerdo es inestirpable sucede que el hombre nuevo en el que nos vamos convirtiendo posee suficiente sabiduría para recordar sin pretender volver a ser lo que ya hemos sido. Sin la riqueza de nuestra experiencia durante el viaje el retorno a lo que fuimos no ha de remediar nada. Ser lo que alguna vez fuimos sería empobrecedor. Ítaca no va a enriquecernos. Ítaca es también un punto ciego un cono de sombra. Como comienzo y final podemos pensar a Ítaca como pura biología. Nacer y morir son instancias biológicas y como tales se hagan sujetas a leyes inexorables. Sin embargo todo lo humano es también cultural contingente indeterminado. Aunque coexistan ambas condiciones la singularización o individuación personal viene dada por la libre experimentación de la existencia por la riqueza de los saberes conseguidos por el recorrido inédito e intransferible de cada aventura individual. Nacer e ir hacia la muerte son instancias inevitables que no están sostenidas por nuestro entusiasmo personal. La muerte es anonadamiento que sólo puede atraer a quien no ha dado el sabor de la vida y la expectativa del nacimiento en rigor está vinculada a las ilusiones de los otros. El enriquecimiento cultural de la vida biológica el viaje el vivir en la odisea es lo que nos vuelve sabios. Es la vida social la vida en la cultura lo que confiere significado humano a estos dos actos biológicos ajenos a nuestra voluntad. La experiencia y el saber la alegría y el placer nos permiten comprender y dotar de un significado sublime a los puntos ciegos de la existencia aun cuando la felicidad del vivir no cobraría todo su sentido sin la muda biología y sin la certidumbre del silencio definitivo de la muerte. Vivir y morir se desbiologizan y se vuelven instancias humanas en la medida que hemos sabido aprovechar el viaje de la existencia. Ítaca te brindó tan hermoso viaje sin ella no habrías emprendido el camino. Un breve excurso en la descripción del modo de vivir de Cavafis ayudará a interpretar mejor el poema. Su vida se desenvolvió en una profunda decisión que determinaba dos personalidades irreconciliables. Por un lado es un Cavafis diurno previsible formal serio y responsable funcionario público. Por el otro un Cavafis nocturno secreto lujurioso inabarcable habitante de cafés y prostíbulos. La normalidad de Cavafis en rigor era una cuestión de supervivencia social porque inequívocamente la extraordinaria obra poética de Cavafis se vincula absolutamente a ese ser marcado por lo estético por el hedonismo por el desprejuicio y el anticonvencionalismo. Su mirada era iconoclasta amplia mostraba inconformismo ante el acervo moral y político recibido. Decidido a dar forma propia a su ámbito existencial se oponía a los clichés y a las costumbres acríticas. Su poesía revela una revisión de la construcción histórica convencional así como el rechazo a un cristianismo ortodoxo que impugna los valores del paganismo. Toda su obra trasluce una impugnación a la ética sexual vigente así como un desafío a la estrechez de un nacionalismo político que se niega a aceptar la riqueza de lo internacional. Esta duplicidad existencial recorre el poema salir y volver a la ética biológica por un lado viajar sin premura por un mundo placentero que ética nunca podrá darme por el otro. La doble pertenencia expresa la conciencia de participación emocional al sitio donde se nació participación inexorable e inmodificable que marca la piel y deja en la conciencia una huella singularizante casi biológica pero el trayecto placentero que proporcionan los puertos nunca vistos antes se vinculan a otro grado de conciencia a una conciencia lúcida a una conciencia cultural que suscita en Cavafis por ejemplo el fastidio y la desazón de vivir en una ciudad estrecha pequeña tan ajena al cosmopolitismo londinense o parisino los monstruos diurnos de Alejandría es decir todo un sistema biológico corporal de policía moral de sofocamiento son sorteados por el Cavafis nocturno por el Cavafis que se reencuentra consigo mismo cuando da rientas sueltas a las exquisitas emociones emociones que empoderan su espíritu y su cuerpo no temas a los restrigones ni a los cíclopes ni al colérico poseidón cíclopes destrigones y los dioses especialmente poseidón son en el poema directas alusiones a la conflictividad de la vida a los monstruos que crea la razón dominada por los prejuicios condicionamientos y el adocenamiento social la demanda y conquista de una actitud espiritual elevada no solo es la condición necesaria para disfrutar del viaje de la vida sino también el escudo para enfrentar finalmente a Ítaca con sabiduría y estoica aceptación porque Ítaca es lo que enfrentamos sin poder cambiar porque suceder su suceder no depende de nuestra voluntad lejos de ver estos llamados a la elevación del pensar o a la selectividad emocional como manifestaciones de una vanidosa aristocracia estética veo en estas insinuaciones pedagógicas unas solidarias advertencias de quien ha descubierto no sin contrariedades y tribulaciones que el miedo y la culpa están internalizados en la conciencia del hombre corriente constituyen elementos frustraños que erigen monstruos que devoran el mejor capital que poseemos la actitud para el goce la apertura y predisposición para la alegría no se trata pues de severas lecciones elitistas pronunciadas desde un territorio de idealidades son suaves incitaciones a disfrutar la vida en su simpleza hedónica ten siempre ahí taca en tu mente llegar allí es tu destino más no apresures nunca el viaje mejor que dure muchos años la patencia de la muerte en nuestro pensamiento no prefigura un pesimismo paralizante y sencillamente la aceptación de nuestra finitud de nuestro agotamiento existencial la insistencia en alargar el viaje del goce vital en alargar el tiempo del goce vital perdón nos muestra que Cavafis concebía la muerte como avara y enjuta pero no tiene ya nada que darte si Odiseo se revelaba contra su condición de simple mortal Cavafis se revelaba al alargar lo más posible la duración del viaje contra la trascendencia y el fatalismo al tiempo que festejaba y disfrutaba de su simple condición de humano demorando el ingreso a la inmortalidad heroica de reminiscencias suaméricas el hablante lírico de Ita se muestra insumiso ante la inhumana gloria de un futuro posterrenal la muerte como ingreso al no ser a la nada no es temida por quien atesoró el goce de los momentos vividos y alcanzó la sabiduría que disipa miedos la experiencia vivida y los conocimientos adquiridos proporcionan ingenio y recursos culturales que permiten conjurar el miedo a la muerte no hay tragedia en Itaca como simbología de la muerte porque todo el poema es un canto a la vida y al deseo de vivir la llegada a Itaca debe producirse cuando viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Itaca te enriquezca pues no tienes ya nada que darte la dialéctica vida-muerte pone de manifiesto que el valor de la vida se mide por su alejamiento del saldo cero que supone la muerte en el balance existencial mientras más abultada sea la suma de experiencias goces y recuerdos felices menos significativo será el sentido negativo de la muerte el único sentido de la muerte en la economía interpretativa propuesta sería conferir superlativa dignidad antropológica a las experiencias de la vida la recuperación que hace Cavafis del estoicismo en la evaluación del sentido de la vida y del humanismo conexo a ella permite dirigir al goce de vivir como un valor suficiente y necesario en la elevación de nuestro espíritu esta instalación del humano en la inmanencia lejos de empobrecer nuestras vidas las valoriza inconmensurablemente la muerte ítaca es pobre a pesar de su reinado inexorable por eso en ella todo lo que habrá de contar será el camino vivido en ese sentido el poema con su lema tácito a vivir vinculado filosóficamente al vita brevi de séneca y al carpe dien de oracio parecería reivindicar un cierto hedonismo aristocrático un cierto edipismo de la voluptuosidad que muchas veces no está al alcance de las multitudes populares a mi entender que el desarrollo de la obra posterior de Cavafes preponderantemente su poesía homoerótica demuestra que tal aristocracia hedónica es asequible a todos quienes reniegan de la oquedad del ascetismo para ingresar al jardín de la sensualidad de hecho en su poesía ocupan un lugar relevante la pobreza la suciedad el desempleo los órdidos elementos todos que en sus manos sucias de simbolismo parnacianismo y decadentismo mutan de valía tornándose sujetos de belleza otro elemento que abonaría la comprensión propuesta que el elitismo hedónico no estipula estamentos antológicos inevitablemente separados lo constituye el hecho que cabafi se escribió preponderantemente en el griego demótico esto es el griego coloquial de uso popular aun cuando lo amalgamó con el empleo de la catarebusa el griego culto la sabiduría alcanzada con los años el sosiego que proporciona el recuerdo emocionado del viaje ayudan a la aceptación y entendimiento de la muerte aunque la haya pobre ítaca no te ha engañado ítaca como estación final como destino lógico y natural de la existencia no constituye un fraude para aquel que ha entendido que la riqueza de la vida se encuentra en la odisea de vivir ítaca no es capaz de enriquecernos antes bien es la sede de la pobreza sensorial del aquietamiento de toda experiencia no es la muerte la que nos permitirá entender la vida sino que habrá de ser la vida la que nos permitirá comprender la vaciedad y el silencio de la muerte así sabio como te has vuelto con tanta experiencia entenderás ya qué significan las ítacas la multiplicidad y riqueza experiencial de los viajes emprendidos hace que la ítaca singular del primer verso se vuelva muchas ítacas en el último la vida nos revela que la muerte no es enigmática simplemente es todo el ser de la muerte es su nada es nuestra vida cultural nuestro historial de experiencias de acumulación de goces lo que dará forma y sentido a ítaca las ítacas suponen una pluralidad de lugares desde donde se ha partido desde donde ha partido el existente particular así como una pluralidad infinita de paisajes de tránsito las ítacas son plurales cuando se adopta la visión dionisíaca de cabafis porque en cada vida personal la pluralidad de experiencias las transforma las desarrolla el movimiento la acción el trabajo revelan la pluralidad de ocasiones para actualizar el goce de la vida y con ello producirnos también la desdramatización del final la pobreza de ítaca se dará en relación proporcionalmente inversa a la riqueza con que hemos disfrutado la vida habría una sola ítaca si la vida fuera entendida como descanso y disfruten la meditación introspectiva la inacción seguramente nos instalaría en una ítaca final única idéntica para todos pero en el oriseo alejandrino en nuestro cabafis la aventura la experiencia del desplazamiento la observación configuran instancias de adquisición de sabiduría y placer el goce de la belleza de la vida es coherente con un camino largo que habrá de estar lleno de ocasiones para el placer y la alegría ítaca el puerto inevitable de nuestro viaje no será seguramente a pesar de toda su pobreza el hogar donde mora el salvaje poseedor gracias por el aguante aplausos aplausos y a t ¡Gracias!